Ah, adelante en mayo de 10. Bien, el siguiente punto sería la lectura de, tuvimos un error y no les enviamos el acta por correo electrónico como estamos acostumbrados y en esta ocasión pues lo traigo aquí físicamente a reserva de que se las envíen también por correo, si ustedes gustan para darle lectura. Bien, dice, en la ciudad de Patzingán, Michoacán, siendo las 11 horas del día 12 de agosto de 2016, concurrieron al Salón de Javildos Ingeniero Noé Villanueva de Río, los representantes de los sectores social, privado, académico y autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, efectos de realizar la sesión ordinaria de Copa del Mundo. El fundamento legal está en el decreto administrativo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán, en la Ley Orgánica Municipal y en el reglamento propio de este comité. El orden del día fue el registro de asistentes, verificación del quórum legal, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, palabra de bienvenida, presentación de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, e integración de comisiones, asuntos generales, la uso del micrófono al señor presidente municipal y presidente de este Consejo de Planeación. Primeramente, muy buenos días a todos y a todas, a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Les quiero pedir disculpas de no haber saludado a cada uno de ustedes, pero me complica un poco. Pero sí les quiero agradecer la presencia, el tiempo que hoy nos dan, que le dan al ayuntamiento, lo que le dan a esta acción de gobierno, que finalmente ustedes saben perfectamente que Planeum está formado por el gubernamental, institucionalmente, pero aquí también está, ciudadanamente formamos este Consejo. Es decir, unos y otros, lo institucional, lo del gobierno, pero también con representatividad. O sea, ya que hoy los gobiernos, como deben de haber sido, las acciones sí se deben de analizar, analizar entre varios, no entre unos. Y esta función de Planeum, que además hemos venido atendiendo desde su formación, al ingreso de esta administración, tratar de pegarnos en las acciones que podamos llevar, los mejores mejoramientos para la sociedad patzinguense. Yo les agradezco que sean aquí también, comentar los comentarios necesarios, que ayuden y beneficio común para la población de Apatzingán. Y yo sí les quiero nuevamente agradecer, reiterar mi compromiso de la parte institucional por parte de nosotros como ayuntamiento. Y bueno, realmente a uno y a cada uno de ustedes que nos estén acompañando. Y déjenme decirles algo. En electrificación, un detalle, nosotros con... Nosotros en electrificación convivimos... La sorpresa fue que la clave presupuestal era de 2014, de San Juan. Entonces, eso no ayuda. Es decir, tu presupuesto, a uno tienes que estar validando la clave presupuestal a la hacienda cada año, cada año. Déjenme decirles que el día de ayer, al día, nos llegó la clave presupuestal a la hacienda. Una cosa maratónica, en el avalíde. Y el registro en la hacienda no es fácil. Y ya tenemos la validación. ¿Por qué hoy en día un proyecto ejecutivo no echado adelante acá, hoy es un motivo de información ante las auditorías? En Colombia, por ejemplo, un proyecto que el ayuntamiento pagó por la planta de agua, ese proyecto está validado. Con trobalidad, ya lo puedes sacar. Y hoy nosotros tenemos cuatro proyectos que ya están validados, ya lo puedes sacar. ¿Cuáles son? Es la carretera Chiquiuitillo al Camino de Pino. La carretera Chiquiuitillo al Camino de Pino. La carretera Chiquiuitillo al Camino de Pino.